Ay amor, te quiero dar mis días También darte mis noches llenas De amor Corazón Hablarle en poesía Cantarle a tu alma Y llenarla de ilusión Amor Te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor Ay amor Jamás seré tu dueña Yo quiero que me elijas cada día Por amor Corazón Todo lo que viví Fue para prepararme Y de conocer tu amor 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 Te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Amor Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor 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 Amor, te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor 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 Amor